El padre del estudiante Mi padre era granadero, vendía granadas como no veas Si tu padre es un bombero, no vende bombas, no más bombea Si te fijas en mi mami, la ves chapeada como granada Si te fijas en la tuya, la ves bombeada, no bombardeada No es lo mismo estar dormido que estar durmiendo No es lo mismo estar perdido que estar perdiendo No es lo mismo estar bebido que estar bebiendo No es lo mismo estar jodido que estar jodiendo Mi padre era granadero y era recuate del estudiante Les daba pa' sus granadas, les apostaba por el Atlante Hoy les da para sus tunas, por atrásito y por adelante Hoy dice que vive triste, pero prefiere ser ignorante Por hijo de granadero, voy a la escuela y soy humillante Por ser estudiante y pero, pues en mi casa soy intrigante Me rompen dos veces diarias todo el hocico sin usar guante En la escuela los muchachos, de allá en mi casa mi comandante En la escuela los muchachos, de allá en mi casa mi comandante